Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a otro video sobre películas. Y lo que vengo a hacer el día de hoy es otra cosa que tampoco tenía planeado hacer, pero decidí hacerlo porque me dieron ganas y tiene que ver con una película de uno de los estrenos que salieron hace rato y que afortunadamente tuve la suerte de mirarla. Y la película de la que quiero hablar hoy es Elementos de Pixar. Pensé que esta película no la iba a poder ver, pero afortunadamente tuve la suerte de ir a verla. Y eso que yo no sabía si lo iba a hacer porque estuve toda la noche editando el video de Regla 34 de Transformers que prometí que les iba a traer a la gente que me sigue por YouTube y me estuve desvelando y aproveché la oportunidad para ir a ver esa película porque además tuve que ir a pagar el Wi-Fi de paso. Y bueno, habiendo aprovechado la oportunidad de ver esa película, pues... Me dieron deseos de querer hablar de ella, así que pienso hacer esto corto y breve. No quiero hacer esto largo, así que... Seré lo más breve posible. Elementos la fui a ver... Y la fui a ver con los lentes, en 3D incluso. Para ser directo. Seguro me estarán preguntando qué tal me pareció esa película. Bueno, ahí les digo. Prepárense. La película Elementos... Me encantó. Sinceramente, esa película realmente me gustó bastante. Y tengo que decir... Que... Que esa película es mejor... Que Crackens y Sirenas. Ya hablé de esa película en el video pasado. Y ya dije la verdad sobre esa película y... Bueno, aprovechando que fui a ver Elementos... Pues sí, tengo que decir que Elementos es mejor... Que Crackens y Sirenas. Y... Y voy a ir explicando un poquito sobre esta película. Nada más un poco, porque... No quiero hablar mucho. Es poco lo que tengo para decir. No hace falta que les cuente... De qué va la película. Porque estoy seguro que algunos aquí... La habrán ido a ver... O capaz que algunos ya pueden adivinar... De qué va la cosa... Así que... No les voy a contar las hipnosis. Eso lo quiero omitir. Para los que tengan dudas... Van a tener que ir a verla... Por sí mismos. Bueno... Sé que han habido... Opiniones mixtas sobre... Sobre la película Elementos... Pero... Pero después de verla... Tengo que confirmarles... Decirles... Al 100% que... Que la película en realidad está buena... Y las personas que están por ahí... Diciendo que es una película mediocre... Pues esas personas están totalmente equivocadas... Eso sí... Tengo que desmentirlo... Lo que sí... Respeto... A... Al diseño de los personajes... Esto lo tengo que mencionar... Sí o sí... Porque... Porque... Tiene que ver mucho con lo que la gente ha estado diciendo... Sobre esta película... Y es que... Elementos... Cuando la ves... Y ves los diseños que tienen los personajes... Eh... La película... No se siente exactamente como una película de Pixar... Porque se siente como otra película distinta... Pero distinta... En un buen sentido... Porque... Porque se trata de algo... Que es... Distinto... En comparación con las películas anteriores... Que Pixar... Ha hecho... O sea... Los que ya vieron el tráiler... Se habrán dado cuenta... Que la película tiene una pinta distinta... En comparación con las otras películas de Pixar... Pero... Pero lo que sí debo acreditar... Es que esta película tiene el mismo estilo... Mejor dicho... Tiene parte... Tiene parte... De... El estilo narrativo... Que... Que Pixar suele utilizar en sus películas... Lo que sí... La historia... Es... Es simple... Y... Y puede que hasta cliché... Como... Como un amigo mío... Me estuvo diciendo por Facebook... Pero la película en realidad... Cumple... Cumple... Bastante... Es una película... Realmente entretenida... Y disfrutable... Y tengo que decir que la animación... En serio... Está de puta madre... Realmente está de puta madre... Porque... La vi con los lentes 3D... Y la verdad es que la película... Se ve bastante magistral... Tiene... Tiene... Las que me dejaron realmente... Alucinado... Eso es lo que... Puedo decir... Por... La parte... De la animación... Y los personajes... La película... En animación... Y en la parte... Visual... La película... En serio... Está bastante buena... Y... Mencionando un poco... Sobre los personajes... Solamente mencionaré... A los dos protagonistas... La protagonista principal... Es la... La chica de fuego... Ember... Y... Y su compañero es... Es este... Hombre de agua... Que se llama... Wave... Creo que así es el nombre... Una cosa que quiero decir... Sobre estos dos personajes... Es que... En relación con... El diseño que le dieron... A los demás personajes... Hacer... A estos personajes... Que... Que están hechos... De los cuatro... Elementos... Que son... Fuego... Agua... Tierra... Y aire... Eh... La verdad es que hace que la película... Se sienta como algo nuevo... Y esto lo estoy diciendo... Porque... Porque no recuerdo... Jamás... Haber visto una película animada... Donde los personajes... Estén compuestos por... Por los cuatro elementos... Ahí sí tengo que decir... Que la película se siente bastante... Fresca en ese sentido... Y lo que... Lo que a mí me pareció fascinante... Sobre los dos personajes... Ember y... Wave... Es que... Es que... Estos dos personajes... Protagonizan... Una... Historia... De romance... Imposible... Romance imposible... Porque Ember es una mujer... Que está hecha de fuego... Y... Y... Wave es un hombre... Que está hecho de agua... Y ambos sabemos... Que el fuego... Y el agua... Son dos elementos... Que... Que... No... No son compatibles... Y la verdad es que... Hacer una historia... Romántica... Con dos personajes... Que están hechos... Con esos dos elementos... Incompatibles... Eso le da... A la película... Un toque... Bastante poético... Digo poético... Digo poético... Porque... Porque eso... Em... Es como que eso... Hace muchísimo más fuerte... Más explícito... A... Esto de... De que ellos dos... No... No pueden ser compatibles... Por... Por ser de dos elementos... Diferentes... Que son... Extremadamente... Incompatibles... Y que por eso... No pueden ser una pareja... Pero... Pero... A lo largo de la película... Se... Se puede ver... Como ellos dos... Se... Se van relacionando... Y... Y lo que está bueno... Es que... Es que... Ember... Va descubriendo que... Que eso de querer ser... La sustituta de su padre... O sea... De querer... Tomar el negocio familiar... Es como que... Como que... No es algo que el destino... Realmente quiere para ella... Y eso es algo que va descubriendo... Junto con... Wave... Y... Y la verdad está bueno... Y hablando de... De la protagonista... Ember... La verdad... Tengo que decir que... Este personaje... Me gustó bastante... De hecho... Debo confesar que... Terminé cogiéndole bastante cariño... A Ember... Y... Y la verdad es que... Me hace acordar un poco... A la princesa... Flama... De Hora de Aventura... Y lo que estoy diciendo... Es que Ember... Me parece una personaje... Muy de mi agrado... Por... Por la personalidad... Y todo eso... Y... Y no por el hecho de que... De que... Esté viendo... Regla 34 de ella... De hecho... Eso es algo que prefiero dejar a un lado... Porque... Porque... La verdad es que quiero... Quiero... Aguantarme... La tentación de... De ver... Regla 34 de Ember... Porque ya vi un par de imágenes... Y estoy seguro que... Que ya deben estar empezando a ser... Unas cuantas de ellas... Y... Bueno... Resulta que... Los que ya me conocen... Saben que yo soy de mirar ese material... Porque... Porque resulta que en realidad... Soy una persona fetichista... Y... Y la verdad es que lo último que quisiera... Sería... Querer... Algo con esa personaje... Y además esto ya me está haciendo acordar... Cuando yo solía... Mirar... Regla 34 de Hora de Aventura... Y cuando miraba las imágenes de la princesa Flama... Yo siempre me estaba preguntando... ¿Hay alguna posibilidad de tener relaciones con ella? ¿Sin morir quemado? Eso era lo que siempre me estaba preguntando... Y... Y ya estoy empezando a preguntarme lo mismo con Ember... Después de ver un par de imágenes... Pero... Pero eso es algo que quiero dejar a un lado... Eso es algo que... En serio... Quiero omitir... Y respeto al personaje... Bwey... Eh... El personaje de Bwey... Es un hombre sensible... Y digo sensible... Por el hecho de que es un personaje que... Expresa bastante sus emociones... Y hacerlo de elemento agua... Es algo bastante acertado... Porque... Porque en la película... Es un personaje... Es un personaje que se nota que es bastante frágil... Sentimentalmente... Es un personaje que... Que... No tiene problemas en llorar... Cuando... Tiene que hacerlo... Él y su familia lo hacen... Y... Hacerlo de elemento agua... Es como que le da un poco de sentido... Que sea... Un hombre que llora bastante... Porque... Porque me gusta pensar que... Que el elemento agua... Que le dieron a ese personaje... Lo interpreto como una especie de... Alegoría... O simbolismo... Mejor dicho... De... De la sensibilidad... Que tiene este personaje... Que... Que... Wade... Es un personaje muy sensible... Así como... Como Ember... Que yo pienso que su elemento fuego... Eh... Simboliza... Esa frustración... Y... Conflito... Que... Que ella tiene... En su interior... Porque... Porque la película llega a un momento... Llega a un par de momentos... En el que... Ember... Pierde tanto la paciencia... Que explota... Como si fuera una bomba... Y la verdad es que... Es que hacerla de elemento fuego... Pega bastante bien con su personalidad... Aquí sí tengo que decir... Los elementos que le dieron a estos dos personajes... Pegan muy bien con la personalidad que ellos tienen... Así que... Fue bastante... Acertado... Haberles hecho eso... Y no sé si ustedes se dieron cuenta... Pero... El personaje... Wade... Para quienes... No se den... No se hayan dado cuenta... El diseño de Wade... Es parecido... Al de un personaje... Que es de... Otra película... Que... Que se llama... Osmosis Jones... La película se llama... Osmosis Jones... Y... El protagonista también se llama... Así... Bueno... El diseño de Wade... Es parecido... Al de Osmosis Jones... Si... Si ustedes... Tienen mi edad... O son mayores... Que yo... Estoy seguro que en algún momento... Habrán visto... La película de Osmosis Jones... O... O la serie animada... Que solían pasar por Cartoon Network... Y bueno... Eso es porque... Porque cuando diseñaron a Wade... El diseño de este personaje... Lo hicieron basado... En... En Osmosis Jones... O sea... Yo cuando vi... A este personaje... Por primera vez en el trailer... Ya directamente... Recordé... A Osmosis Jones... No se si a ustedes... Les habrá pasado... Pero... Bueno... Lo que sí... Una cosa que... También quiero aplicar... Respeto... A la relación que tienen estos personajes... Y con todo... Este... Este... Esta trama romántica... Que hay entre ellos... Es que... Elementos... Es una película que... Que sinceramente... Tiene muchísimo... Pero muchísimo... Potencial... Para... Para ser una película romántica... Porque... Porque teniendo... A Wade y Ember... Que están hechos... De dos elementos... Que no son compatibles... Y que a lo largo de la película... Va creciendo... El... El afecto que... Que empieza a desarrollarse... Entre ellos... Elementos... Realmente... Tiene potencial... Para ser una buena película romántica... Claro que la película es infantil... Y tiene comedia... Pero... Pero yo les digo algo... Si la trama de esta película... Fuera... Fuera mucho más dramática... Fuera... Una historia de amor... Mucho más dramática... Como... Como Titanic... Mujer bonita... O bajo la misma estrella... Creo que como película romántica... Hubiera quedado... Excelente... Eso es lo que yo veo en esta película... Que... Que tiene potencial... Para ser una historia romántica... De ese nivel... Porque... Esta pareja... De Ember... Y Wei... La verdad es que... Es una pareja que... Necesitaba... Muchísimo más que agregar... No sé si me están entendiendo... Pero... Pero lo que estoy tratando de decir... Es que... Es que... La relación entre estos dos personajes... Funciona bien para una película romántica... Que... Que es de un nivel muchísimo más alto... O sea... Yo de películas románticas... Tengo... Tengo muy poco conocimiento... Porque yo solamente vi las que he mencionado... También he visto la de... Lo que el viento se llevó... Eh... También... La... A tres metros sobre el cielo... Esa película a mí me gustó muchísimo... Pero tengo que decirles que... Que basándome en esas películas románticas... Que yo he visto... Yo creo que... Elementos... Tendría que tener... Un... Un... Un argumento... Que... Que sea de un nivel mucho más alto... Como esas películas que les he mencionado... Hasta me olvidé de mencionar a Romeo y Julieta... Tanto la película clásica... Tanto la película clásica... Como la que protagonizó Leonardo DiCaprio... Yo creo que... Para una historia romántica... Como esas películas... Elementos... Pegaría muy bien... Y eso es algo que... Que se tendría que haber aplicado... En esta película... Así que... Para hacerlo corto... Elementos es una buena película... Es una película bastante buena... Y es una película... Que realmente merece... Que le den una oportunidad... Y aquí quiero decir una cosa... Me enteré hace poco... Por el fracaso de Kraken y Sirenas... Que Kraken y Sirenas... La van a sacar de la cartelera... La van a mandar directamente a streaming... Y van a dejar más espacio... Para elementos... Y... Y otros... Estrenos... Eso fue lo que yo más o menos entendí... Y... Y tengo que decir... Aquí... Que... Solamente por esta vez... Solamente por hoy... Y solo porque la película me encantó... Eh... Esta vez... Yo me pongo del lado de Disney... Yo normalmente... No suelo estar del lado de nadie... Pero... Pero solo por esta vez... Me pongo del lado de Disney... Y me atrevo a decir que... Que está bien si sacan a Kraken y Sirenas... Porque... Porque esa película... Tendría que haber sido lanzada a streaming desde un principio... No al cine... Y elementos es la que... La que merece... Estar más tiempo... En cartelera... Y yo sé que... Que a esta película... En taquilla... Le ha estado yendo complicado... Porque... Porque siendo realistas... Estas... Estas semanas... Estos días... Las... Las películas que se han estrenado... Ha estado todo muy complicado... Solamente la de Spider-Man... Es la que... Le ha ido... Excelente... Y ya que estoy mencionando los estrenos... Por lo menos... Aquí tengo que hacer... Una corrección... En relación con... El video pasado... De Kraken y Sirenas... Y es que... Es que yo había dicho que... Que Rápido y Furioso... Era la que... Ocupaba el puesto más alto... Y... Con la película de Rápido y Furioso... Si me equivoqué... En una cosa... Y es que... Rápido y Furioso... En realidad... Estás... Está siendo también... Un fracaso... Porque... Yo le presté... Demasiada atención... A la recaudación... En vez del presupuesto... Porque... Rápido y Furioso... Costó 350 millones... Y recaudó más de... 300... No, no, no... Quiero decir... Recaudó más de... 700 millones... El doble de lo invertido... Cosa que se supone que eso está bien... Pero... Pero si dicen que es un fracaso... Capaz que esa película tendría que haber recaudado... 800 o 900 millones... Yo sinceramente no lo sé porque... Porque no tengo idea... Cuánto dinero necesita... Necesitaba recaudar... Ni siquiera sé cuánta bocha de plata... Habrán gastado... En los gastos y el marketing... Eso yo sinceramente no lo sé... Pero... Pero... Pero revisándolo mejor... Pues... Supongo que... Debo admitir que... Rápido y Furioso... Sí... Necesitaba... Necesita ganar... Más de... Más que 700 millones... Si alguno de ustedes sabe algo... Pues... Me lo pueden decir... Igual la película es buena... Pero... Pero bueno... Estas semanas... Las cosas estuvieron... Yendo muy... Pero muy complicadas... Para los estrenos... Nada más... Spider-Man... Es la que... La que sí... Se está llevando... Todo el crédito... Mario Bros... Como ya dije... Es la que se queda con la corona... Eso sí no tiene discusión... Ahora con elementos... Yo digo que... Que es mejor que a elementos le den... Más tiempo en cartelera... A ver si... Si por ahí... No tiene tantas pérdidas... A ver... Voy a fijarme de nuevo... Los números de esta película... Hay un sitio que dice... Que... Elementos es uno de los muchos fracasos injustos... Y yo estoy de acuerdo con eso... Creo que el fracaso de esta película... Es totalmente injusto... Pero... Pero cometieron el error... De estrenarla junto con otros... Estrenos esperados... Tendrían que haber esperado... Para otra fecha... Bueno a ver... La película... Costó... 200 millones... Y hasta ahora... Al momento de film... De grabado este video... Ha recaudado... 251 millones... 891 mil... 880 dólares... Bueno... Lo bueno es que... Recuperó el presupuesto... Pero... Pero... Igual... Eso no va a ser suficiente... Eso es seguro... Porque... Porque andas a ver... Cuánto dinero... Habrán gastado... En el marketing... Y toda la promoción... No sé cuánto... Habrá gastado... Y... Ni siquiera sé cuánto... Tiene que... Recaudar esta película... Pero... Pero yo sinceramente... Digo... Ojalá que... A esta película... Le vaya un poquito mejor... Bueno... No voy a decir que... Que le va a ir mejor... Porque... Porque yo no sé... Cuánto tiene que recaudar... Y... Sea lo que sea... Capaz que no lo consigue... Pero... Pero... Por lo menos... Espero que le vaya... Menos peor... A la que le fue... Menos peor... Fue a la sirenita... Pero... Comparando las taquillas... Como hice la otra vez... O sea... La recaudación... Pues... Parece que... Elementos... No va a tener oportunidad... Pero... Pero... Pero igual... Es mejor... Si le dan... Un poco más de tiempo... En cartelera... A ver si... Si no pierde... Tanta guita... Ojalá que no... Lo que sí puedo decir... Es que... Elementos como película... Sí... Es bastante buena... Realmente... Como ya dije... Es mejor que... Que... Crackens y sirenas... Y... Y si... Y realmente... La gente la... La tendría que ir a ver... Esta película... Realmente... Necesita que le den una oportunidad... Yo les digo... A esta película... Le tienen que dar una oportunidad... Bueno gente... Eso... Es todo... Lo que... Lo que tenía... Para decir... Sobre la película... De elementos... Y ahora... Yendo... Al veredicto final... Esta película... Yo la recomiendo... Desde luego... Que sí... Esta película... La recomiendo... Ver en el cine... Con los lentes en 3D... Realmente... Es alucinante... Y de una escala del 1 al 10... ¿Con cuánto califico... Esta película? Bueno... La calificación... Única... Verdadera... Y válida... Para esta película... Es... Un 9... De 10... Esa es la nota... Que Elementos se merece... Así que ya saben... Esta película... Es buena... No es... Obviamente... Eh... Una obra de Shakespeare... Pero... Pero vale la pena verla... Realmente... Es una película... Que vale la pena verla... Y... Y no vengan... Con esas mamadas... De que no la van a ver... Porque odian a Disney... Yo ya lo dije antes... Y lo digo de nuevo... Los haters de Disney... Son... Unos cabezas... De pija... Unos culos rotos... Inmaduros... Eso es lo que son... Esa es la verdad... Y... Se me había olvidado mencionar... Eh... Anduvieron diciendo... Por las redes sociales... Que la película... Tenía un personaje... No binario... Pues adivinen qué... Eso... Es una puta mentira... Porque... Yo presté muchísima atención... Yo estaba al tanto... De eso que dijeron... Presté atención... A ver si aparecía... Tal personaje... No binario... Y que creen... Resulta que ese personaje... No existe... En la película... Esto lo estoy diciendo... Por si alguno de ustedes... Habrá escuchado... Esa pendejada... Por Facebook... No... Esta película... No tiene... Absolutamente... Nada... Que se pueda calificar... Como progre... Entre comillas... O sea... El que... El que... El que realmente... Se vaya a creer... Que hay... Que hay tal cosa así... En esta película... Pues... Es un estúpido... Yo ya se los confirmo... Oficialmente... La película no tiene... Un personaje no binario... Ese personaje... En realidad... No existe... Se los vengo... A desmentir... Por completo... Y ya para terminar... Con el tema de... Esta película... Quiero finalizarlo... Con algo... Que acabo de hacer... Justo después... De que... Terminé de ver la película... No solamente salí del cine... Completamente satisfecho... Sino que también salí... Inspirado... Y... Y como me gustó tanto... Ember... Y su relación con Wei... Se me ocurrió... Escribir... Un poema... Inspirado en ellos... Y en la película... Y ese poema... Se los quiero leer... Ahora mismo... Para concluir... Con el tema... Este poema... Se titula... Mujer de fuego... Y hombre de agua... Lo he publicado... En Wattpad... Y dice... Así... En un mundo repleto de diferencias... Yace una chica con una flama interna... Ella es fuego puro... Que brilla como estrella... Pero en su corazón... Solo siente soledad... Vive en un mundo... De distintos elementos... Cada uno... Es distinto... A su modo... Pues hay incompatibilidad... Entre todos... Y por eso... En ella... Se ve tristeza... En sus ojos... Todo cambia... Cuando un joven... Bien apuesto... Hace su entrada... Mostrándose dispuesto... Para muchos... Es transparente... Como el vidrio... Pero a través de él... Ella... Ve su interior... Un joven... Que luce... Atractivo de cara... Pero de sus ojos... No dejan de brotar lágrimas... Eso es porque solo... Él se encuentra... Y solo lo acompaña... La tristeza... Ella presta su atención hacia él... Y lo consuela... Sin timidez... Después descubre... Que adentro del joven... Hay un corazón sensible... Que no ven... Lo mira a los ojos... Limpiando sus lágrimas... Ella sabe que él... Es un hombre de agua... Él la mira... Admirando su amabilidad... Y nota el fuego... Detrás de su mirar... Ambos son distintos... Y eso se nota... Pues ella... Es fuego... Y él... Es agua... Pero algo en su interior... Empieza... A despertar... Pues ambos se dan cuenta... Que son... Almas solitarias... Después del encuentro... Parten... De la mano... Aprovechan el momento... Para conocerse mejor... Charlan... Y ríen... Mientras matan el tiempo... Alegran sus corazones... Dejando el espíritu contento... La noche al fin cae... Y la luna brilla... Pero la luz de la ciudad... Se mantiene activa... Por las calles recorre... La joven pareja... Cogidos de la mano... Con alegría... En el alma... Se toman de ambas manos... Con una profunda mirada... Dejando en claro que no es una simple amistad... La chica ríe... Con una cara iluminada... Mientras el chico... La admira... Con su tierna mirada... Ya no se puede romper... La conexión entre los dos... Y entonces ambos... Se unen en un tierno abrazo... Se miran a los ojos... Y ya no se sienten solos... Y sellan su unión... Con un tierno beso... Él la abraza... Sintiendo una tibia pasión... Dentro de ella... Se enciende... Un deseo lujurioso... El joven siente en su amante... Su fuego de amor... Pero su húmedo sudor... Relaja... Relaja... El calor... Ella siente su cuerpo húmedo... Y no lo piensa soltar... Pues el agua de aquel hombre... Alivia su alma... El cuerpo de la mujer... A él... Lo parecía quemar... Pero ya era su amada... Y no la iba... A soltar... Él no puede hacer nada... Excepto entregarse... Al calor... Pues ella está ardiendo... De puro erotismo... Solo puede acariciarla... Al compás del beso... Esperando que su humedad... Refresque su cuerpo... Ella se siente mojada... Y toda húmeda... No solamente por el beso... Que refresca su boca... El fuego de su cuerpo... No para de gritar... Y mientras sigue la pasión... Las llamas... No cesan... Abrazados juntos... No se iban a separar... Pues es evidente... Que ellos se aman... Ella es fuego puro... Y él es agua pura... Pero eso ya no importa... Porque se pueden... Amar... Y muy bien gente... ¿Qué tal les pareció mi poema? Más les vale que digan que está bueno... Pero bueno... Hace años que no escribía un poema... Y... No esperaba que tuviera que ver una película... Para volverlo a hacer... Pero bueno... Ya con eso... Damos por terminado... Esta reseña... Sobre elementos... Elementos... Y es una suerte que la pude ir a ver... Porque no sabía si podía hacerlo... Ya que... Como... Como dije... Las cosas estuvieron complicadas con los estrenos... Pero elementos no me la quería perder... La que sí me perdí fue la película de Flash... Esa... Cuando salga en streaming... Directamente la voy a piratear... Y como ya dije... Elementos es una buena película... Vayan a verla... Denle en una oportunidad... No le den pelota a los pendejos de internet... Y la gente que es anti Disney... Yo les digo que se vayan a la concha de su madre... Y eso sería todo... Si este video les gustó... No se olviden de darle un pulgar arriba... O un pulgar abajo... Comentar... Compartir con un amigo... Suscribiros... Y seguidme en mis redes sociales... Yo me despido ahora... Y nos estaremos viendo... En el próximo video... Que es de Transformers... Regla 34... Nos veremos en ese video... Y los estaré esperando... Así que... Hasta la próxima... Y que tengan muy buenas noches... Adiós...